En nuestro programa anterior estábamos hablando de la visita divina, o sea, la visita del príncipe del ejército de Jehová. Y decíamos que en los últimos tres versículos del capítulo cinco de Josué, los versículos trece al quince, tenemos el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madian, en la zarza ardiente. Y recordamos que en el capítulo tres de Éxodo, versículo cinco, se le mandó a Moisés quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era tierra santa. Ahora los israelitas habían pasado el Jordán y estaban acampando al otro lado del río. Suponemos que un día por la mañana, Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento, y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las doce tribus. Él es el líder de ese gran grupo y el sucesor de Moisés. Dembe haberse sentido bastante bien. Luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá parado a un hombre con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quién era este hombre? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los hebreos, en el capítulo dos de su carta, versículo diez, él es el autor de la salvación. Al mirarle, Josué probablemente pensaba dentro de sí, es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general, y no he dado ninguna orden de que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo, ¿eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Y entonces el varón se puso de pie con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Josué se dio cuenta que el cuartel general no estaba en su tienda. Descubrió que estaba ante el trono mismo de Dios. Era Dios quien estaba guiando a Israel. Josué recibiría sus órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Está en la obligación entonces de obedecer al Señor. Un soldado tiene que obedecer a su capitán, el Estado Mayor. Y Josué se doblega y saluda al Estado Mayor. No vemos entonces ningún problema. Ahora, en el capítulo 6, cuando encontremos a Josué dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, dio vueltas a la ciudad de Jericó por siete días consecutivos. A muchos les parece una cosa insensata lo que hacía. Si usted le hubiera detenido al sexto día para decirle, mire mi general Josué, lo que hace es cosa necia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no deja de dar vueltas alrededor de la ciudad? De seguro que él le habría respondido, no soy yo el encargado aquí. Recibo mis órdenes de otro. Otro me está mandando y yo soy simplemente soldado raso de la última fila. No me toca a mí oponerme a las órdenes de mi capitán. Hago esto porque él me ha mandado a hacerlo. Y como usted sabe, un soldado raso no manda al comandante. Si hace eso, pronto se hallará en el calabozo militar. Pasemos pues a este capítulo 6 de Josué. En este capítulo vemos que la ciudad de Jericó se encierra y Dios instruye cómo sitiarla. Se rodea la ciudad, los muros caen. Rahab la ramera es salvada y se maldice a quien trate de reconstruir la ciudad de Jericó. Los israelitas ya han pasado el Jordán y han entrado en la tierra de Canaán. Pasaron el Jordán de una manera muy extraordinaria. Los sacerdotes llevaron el arca a la orilla del río, los pies se le mojaron y las aguas se separaron. Este fue un milagro más notable que el de cruzar el Mar Rojo, si es que se puede poner los milagros en una clase de notable, más notable y mucho más notable. En el verano, el río Jordán es una corriente apacible, pero en el invierno llega a ser un océano poderoso. Es un río peligroso en la época de inundación. Los israelitas pasaron por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo cuando pasaron el Jordán. Luego se nos dice que dos cosas sucedieron. Doce piedras, una por cada tribu, fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental. Estas piedras hablan de la resurrección de Cristo. Se constituyeron en monumento. Fueron puestas allí para llamar la atención a las generaciones futuras sobre la manera en que Dios les había guiado con seguridad. Luego doce piedras, una por cada tribu, fueron puestas en el Jordán y estas piedras hablan de la muerte de Cristo. Estas piedras fueron puestas en las aguas de la muerte. El arca que habla de Cristo pasó al Jordán. Los israelitas podían pasar porque fueron guiados por el Señor. Él es el príncipe de nuestra salvación. Ha pasado el Jordán y así nos guía al lugar de bendición espiritual en los lugares celestiales. Las piedras conmemorativas dentro del río hablan de la muerte de Cristo por los pecados suyos y por los míos, amigo oyente. Ahora las piedras puestas en la orilla del Jordán hablan de su resurrección. Y cuando las futuras generaciones preguntaran el significado de las piedras, oirían entonces la maravillosa historia de cómo Dios había guiado a sus padres y cómo los había cuidado. Las piedras eran un monumento conmemorativo y un tiempo de comunión para los hijos de Israel. Nosotros también tenemos un monumento conmemorativo y una comunión. Lo llamamos la Cena del Señor. Y nos reunimos alrededor de la Cena del Señor, alrededor de la Mesa del Señor. Y el pan y el vino hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él bajó por las aguas de la muerte y de juicio por usted y por mi amigo oyente. Pero subió del sepulcro mediante una resurrección poderosa. Es mediante su muerte y su resurrección, amigo oyente, que entramos en la bendición espiritual. Y luego, por último, entraremos en el mismo cielo. Los israelitas, pues, están acampados ahora a la orilla occidental del Jordán, y están llenos de una sensación de expectación. Esta es la tierra que Dios había prometido darles. Es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que se les ha mandado a poseer. Y sus corazones se llenan de emoción y de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra. Los israelitas tenían que ser condicionados para la conquista. Y tres cosas importantes tomaron lugar. Primero, los israelitas fueron circuncidados. En segundo lugar, comieron del fruto de la tierra. Y en tercer lugar, a Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, se hizo cuchillos afilados. Y esos cuchillos nos hablan de la palabra de Dios. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo cuatro de su carta, versículo doce, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, le ayuda a uno a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día las líneas de conducta moral han sido prácticamente borradas en muchos de nuestros países. Y lo que necesitamos es volver a la moralidad bíblica, porque no puede haber bendición alguna para ninguna nación ni para ningún pueblo, sino hasta cuando vuelvan a la palabra de Dios. Por tanto, es necesario usar los cuchillos afilados. El rito de la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Una parte de ese pacto prometía la tierra a Israel. Ahora, a los israelitas les fue dado el fruto de la tierra para comer. Y el fruto es simbólico de la palabra de Dios. Debían dejar de comer el maná. El maná era una comida provocativa, amigo oyente, y cuánto les gusta a los hermanos ir de una conferencia de profecía a otra. Y sabemos que hay muchos hermanos que tienen más interés en el libro de Apocalipsis que lo que tienen en la epístola a los romanos, por ejemplo. Hay muchos que irán lejos para escuchar un mensaje en cuanto al caballo amarillo del Apocalipsis, pero que ni siquiera cruzan la calle para escuchar un mensaje de la epístola a los romanos. El doctor A. G. Gabelain dijo una vez, «Usted se dará cuenta que muchos hermanos tienen más interés en el anticristo que lo que tienen en Cristo». Lo que a estos hermanos les gusta es el maná. Pero lo que necesitan, amigo oyente, es salir del desierto y comer el fruto de la tierra. Necesitan ir a través de la Biblia y enterarse de lo que ella contiene. Una cosa es decir que se cree en la Biblia, y otra cosa muy distinta es estudiarla. Por último, amigo oyente, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército de Jehová. Y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo sus órdenes del Señor. Los israelitas ya están condicionados para la conquista y listos para entrar a habitar la tierra. En este capítulo 6 de Josué tenemos la caída de Jericó. Josué usó ciertas tácticas para lograr sus fines, y es importante que veamos lo que Josué hizo. Avanzó hasta el corazón de la tierra, y al tomar las ciudades de Jericó y Hai, Josué dividió la tierra y luego marchó hacia el sur. Luego Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Dios expresamente le mandó que no hiciera ningún pacto con los cananeos. Ahora, debido a la desobediencia de Josué, le fue necesario conquistar a cinco reyes de los amorreos. Luego desempeñó una campaña en el norte, y se nos da la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El libro de Josué termina con la lista de los reyes conquistados, la repartición de la tierra y el último mensaje de Josué. Había tres campañas importantes al principiar los israelitas a conquistar la tierra. Primero, la campaña de Jericó. En segundo lugar, la de Hai. Y en tercer lugar, el pacto con los gabaonitas. Estos fueron los enemigos que estorbaron cuando Israel entró en la tierra. Y tienen que ser conquistados. Ahora, ¿cuál fue el método de Josué? ¿Cómo logró Josué conquistar la tierra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Bueno, como creyentes, tenemos tres enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Jericó representa el mundo, Hai representa la carne y los gabaonitas representan el diablo. El primer enemigo que los israelitas enfrentaron fue la ciudad de Jericó. Dios hizo uso de un método muy extraño, el cual puso a los israelitas en situación de tomar la ciudad de Jericó. Los métodos usados por ellos son los mismos métodos que nosotros debemos usar. La división de la tierra es un método que ha sido empleado por los grandes generales, desde ese día hasta hoy. Dividir a los enemigos permite tomar al ejército poco a poco. Este método fue empleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial en Europa y también en otras partes. Y Josué usó este mismo método. Debe notarse que bien puede haber un desacuerdo entre el señor Carlos Marston y la señorita Kathleen Kellam en cuanto al muro de la antigua Jericó, pero la verdad es que la fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo. El escritor a los hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 30, dice, Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Jericó representa el mundo para el creyente. Es fuerte y formidable y temible. La conquista depende de la fe. El apóstolo Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, revela cómo la fe obró durante todas las épocas en las vidas de los siervos más selectos de Dios al hacer ellos frente al mundo y vencer ellos por la fe. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó se habían preparado para el ataque de los israelitas. No creían que los israelitas llegarían tan pronto como llegaron, pero cerraron la ciudad y se prepararon para el ataque. Ahora leamos los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 6 de Josué. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Llegó el día para principar la campaña. Los ciudadanos de Jericó están preparados. Hay soldados en los muros, y el atalaya está en la puerta. El comandante militar y su estado mayor están dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro. Por fin llega la palabra. Aquí viene el enemigo. Josué y el ejército de Israel avanzan hacia la ciudad. Delante de la procesión va el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevan cuernos. Una atalaya en el muro grita, aquí vienen, prepárense. Parece que intentan atacar por la puerta. Y por tanto, las fuerzas de Jericó se juntan en la puerta. Están listos para la batalla en caso de que la puerta se aportille. Pero luego sucede una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya grita, no, no van a atacar por la puerta. Se volvieron y parece que van a dar a vuelta o una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lugar. Y por tanto, creemos que el ejército adentro empieza a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Y amigo oyente, usted puede estar seguro de una cosa. Esa noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los hombres militares para estudiar lo que pensaban hacer. Estaban perplejos. Al día siguiente los israelitas volvieron a hacer lo mismo. El atalaya en el muro gritó, aquí vienen de nuevo. Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron a su campamento. Todos los días, durante seis días, hicieron lo mismo. Al sexto día, los del Pentágono dentro de Jericó se quemaban las cejas. El ejército adentro estaba cansado de dar una vuelta alrededor del muro. Quizá algunos de los hijos de Israel dijeron, lo que hacemos parece una necedad. Y si usted hubiera preguntado a Josué por qué hacia esto, probablemente le habría contestado, bueno, recibo mis órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Esto es lo que me ha mandado hacer y eso es lo que estoy haciendo. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo seis de Josué. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, el séptimo día, los israelitas dan otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó exhalaron un suspiro de solaz cuando terminaron de dar la vuelta. El ejército adentro del muro también ha dado su vuelta y se siente consolado de que ya está listo. Todo el mundo se sienta para descansar, cuando de repente el atalaya avisa, esperen un momento, van a dar otra vuelta. Por tanto, los israelitas dan otra vuelta a Jericó. Dan la tercera y la cuarta vuelta. Dieron la vuelta siete veces. Luego los sacerdotes tocaron las bocinas y los muros de Jericó cayeron. Pasando ahora hasta el versículo veinte de este capítulo seis de Josué, leemos, Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. La palabra de Dios dice que el muro se vino abajo. Las excavaciones en Jericó indican que esto es definitivamente cierto. Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. Y la pregunta es, ¿luchó Josué? No, amigo oyente, Josué no luchó. Fue Dios quien luchó, y fue Dios quien ganó la victoria. El método que los israelitas emplearon para conquistar a Jericó fue la fe, amigo oyente. Y así es como los creyentes ganan la victoria en el mundo. Los creyentes no pueden luchar contra el mundo y ganar. ¿Cómo pues vencemos al mundo? La respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol Juan capítulo cinco, versículo cuatro, donde leemos, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Josué no ganó una batalla para tomar a Jericó, pues tomó posesión de ella por la fe. Creyó a Dios y recibió sus órdenes de él. La dificultad con muchos hermanos hoy en día, amigo oyente, es que ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo. Pero necesitamos empezar a recibir nuestras órdenes de nuestro Capitán Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra salvación, y entonces veremos un cambio en nuestras vidas. Fue la fe la que salvó a Rahab y a su familia. Escaparon sin recibir daño. Josué también pronunció una maldición sobre cualquiera que tratara de reconstruir la ciudad de Jericó. Más adelante, en el primer libro de los reyes, capítulo dieciséis, encontramos que la ciudad fue reconstruida, y una maldición vino sobre el hombre y sobre su hijo que la reconstruyeron. La maldición contra el constructor de Jericó no fue dada para prohibir la habitación del sitio, sino para prohibir otra fortificación de la ciudad. Y bien, amigo oyente, así concluye nuestro estudio del capítulo seis de Josué. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo siete y veremos cómo los israelitas son derrotados en hay. Josué se queja, y Dios la instruye en cuanto a lo que debe hacer. Acán confiesa su pecado, y él, junto con todo lo que tenía, son destruidos en el valle de Acor. Esto es pues lo que nos espera en nuestro recorrido por el capítulo siete de este libro de Josué. Le invitamos a sintonizarnos. Hasta nuestro próximo programa, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga muy ricamente. El estudio bíblico del día de hoy ha concluido. Agradecemos mucho a todos los hermanos y hermanas en Cristo que escucharon el estudio bíblico del día de hoy. En nuestra oración, que Dios les ayude mucho a crecer espiritualmente en el conocimiento de su palabra a través de estos estudios bíblicos, a través de la Biblia. Amén y Amén. Y pasamos a saludar a los hermanos y hermanas en Cristo que se han suscrito a este canal. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy los saludos son para el hermano Carlos Navarro, hermano Tito Agdo, hermano Epifanio Monte Nabor, hermano Dani Martínez, hermana Teresa Gómez Fernández, hermana Silvia Reyes, hermana Isabela Reyes Santana, hermana Florimar Sánchez, hermano Samuel Rodríguez, hermana Brenda Herreras Marín. Estos fueron los saludos para los hermanos y hermanas en Cristo. Desde su canal conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Que Dios los llene de muchas bendiciones y los ayude a crecer mucho en el conocimiento de su palabra a través de estos estudios bíblicos a través de la Biblia. Amén y Amén.